Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos al café temático de la Escuela de Humanidades. Gracias por su asistencia a nuestro café temático Comunicación en el siglo XXI Narrativas Transmedia. El día de hoy nos ocuparemos de explorar algunas de las reconfiguraciones de las narrativas tecnológicas antropológicas que han favorecido de un lado la aparición de nuevos medios y de otro los nuevos usos de los medios tradicionales. Para ello se hará mención al papel que esas reconfiguraciones desempeñan en los procesos contemporáneos de enseñanza y aprendizaje. En la ascensión de hoy nos acompañan los profesores Diego Fernando Montoya y Mauricio Vázquez Arias, profesores e investigadores del Departamento de Humanidades. Diego Fernando Montoya es comunicador social periodista de la Universidad Católica de Pereira y magíster en Comunicación y Creación Cultural de la Universidad KS de Buenos Aires, Argentina. Se ha desempeñado como periodista para radio y televisión, así como productor audiovisual en empresas colombianas y argentinas. En el campo académico es profesor de áreas de periodismo y producción audiovisual y cibermedial de la Universidad de AFI. Su trabajo académico en los últimos años ha estado ligado a la investigación en los procesos comunicacionales en cibercultura, específicamente en el fenómeno de la exposición y almacenamiento de la vida cotidiana en internet, en televisión y en las narrativas transmedia. El profesor Mauricio Vázquez Arias, quien inicia la moderación en el día de hoy, es licenciado en filosofía y letra de la Universidad de Caldas, especialista en estética y magíster en educación y desarrollo humano. Es docente investigador de esta universidad en el campo de la comunicación y la estética, con un interés particular en el ámbito de las estéticas de la recepción, los estudios sobre las relaciones entre sociedad, tecnología y comunicación, los cibermedios, las narrativas transmedias y la cibercultura. Es importante iniciar la sesión, recordarles que esta sesión se está grabando para que quienes no pudieran acompañarnos puedan verla de manera offline en el espacio de Proyecto 50. De igual manera, las preguntas y comentarios se realizan al final de la exposición. Y por último, agradecemos que en todo momento recurramos al micrófono, ya que se está siendo grabado y lo necesitaríamos para poder dejar registro de este café temático. Bienvenidos entonces a este café temático. Vamos a compartirles, el profesor Diego Montoya y yo, algunas reflexiones y un poco el contexto en el que esas reflexiones se mueven, asociadas a, digamos, el punto de llegada que va a ser la transmedia educativa. Vamos a ver un poco, ahorita digo, nos va a explicar eso en qué consiste. Pero antes de llegar como al punto central de esta presentación, conviene retomar esta pregunta, que es una pregunta que en los distintos contextos académicos, universitarios, de secundaria, incluso, pues nos están permanentemente generando dudas, generando inquietudes y generando acciones en distintos sentidos, en distintas direcciones. La pregunta básica es, ¿será que nuestros estudiantes leen menos? La pregunta es, ¿leen menos qué? La pregunta es, ¿leen menos en qué contexto? Vamos a intentar ilustrar o ofrecer algunos elementos, no para dar respuesta a la pregunta, sino para contornear la pregunta en función de lo que nosotros estamos buscando. Esta es una nota del país, de mayo de este año, en donde se presenta con una introducción bastante escandalosa, el hecho de que nosotros, probablemente en Colombia, leemos sobre las estadísticas que tenemos y el sistema de estadísticas que tenemos. Leemos apenas 1.9 libros por año, o sea, un colombiano promedio lee ese número de libros. Y además, que las condiciones de comprensión de lectura son condiciones pobres. Digamos que, sobre ese supuesto, si nosotros nos quedamos con esa información, si nosotros nos quedamos con las estadísticas y la metodología con la que esas estadísticas han sido levantadas, probablemente no hay remedio, apague y vámonos. Pero, empiezan a aparecer, digamos, otras cifras interesantes. La primera de ellas, bueno, que ese porcentaje de lecturas está concentrado en un rango poblacional de jóvenes entre los 12 y los 25 años. Ahí la pregunta que sigue es, ¿qué tipo de cosas se está leyendo la gente? Aún así, todavía nos estaríamos manteniendo en el marco de la pregunta, o más bien de la afirmación o el supuesto de que la única forma posible de leer es leer libros. ¿Y qué pasa si nosotros empezamos a darle contexto? Estos datos son de la encuesta de consumo cultural que realizó en el 2012 el DANE con el Ministerio de Cultura. Empecemos a ver otras cifras que son interesantes y ya vamos a ver por qué son interesantes. El 95.6% de ese mismo grupo de sujetos dice que vio televisión en la última semana, pues alrededor de la cual se hizo la encuesta. Esa cifra es una cifra muy importante y está dando cuenta no de una, de un solo tipo de lectura, sino de otras lecturas posibles. Las que tienen que ver con la televisión, las que tienen que ver con el lenguaje audiovisual. Y si revisamos las otras estadísticas, vemos que ahí hay lecturas significativas, o más bien, planteémoslo en otros términos, consumos culturales significativos que nosotros tendríamos que considerar para armar un mapa completo de lo que nuestros jóvenes, específicamente, lo digo por los rangos de edad a los que estamos aludiendo, están haciendo por lo menos desde la perspectiva que nos ofrece el DANE. Este es el porcentaje de asistencia a cine, lo cual no significa que el porcentaje no sea más alto, teniendo en cuenta las posibilidades de visualización de películas en línea, el lugar que tiene muy importante en los consumos culturales, otras formas de distribución menos ortodoxas, de contenidos, de información. De cualquier manera, un 44.4% de visitas a teatros y de visionado de cine es un porcentaje importante. Esta es otra cifra, también muy interesante, que tiene que ver con consumo de videos, de videoclips, de producciones mucho más cortas en términos de duración, y lo que tiene que ver con consumo de videojuegos, ¿sí? 18.7, 58.4, ahí hay porcentajes significativos en términos de consumos. Consumo de música, más alto, mucho más alto todavía. Y finalmente, esto para decir, si nosotros armáramos un panorama en términos de dietas cognitivas, en términos de consumos culturales, de un joven promedio, de un joven escolarizado promedio, de secundaria, o en sus estudios universitarios, tendríamos algo parecido a esto. Esto en realidad es un infográfico de un estudio que se hizo en el 2009 en Estados Unidos, caracterizando un poco los consumos de un ciudadano promedio. Un total de nueve horas al día dedicadas a procesos de lectura, pero lecturas múltiples, ¿sí? Videojuegos, probablemente no solo en consolas, sino además en dispositivos móviles. Un porcentaje importante dedicado a la interacción en redes sociales, cuánto escribe y cuánto lee un joven hoy en el contexto de las redes sociales. Vuelve la pregunta, no solamente, ¿será que nuestros estudiantes leen menos? Si no, ¿será que además escriben menos? O el asunto será más bien que leen de otro modo y que escriben de otro modo. El tiempo dedicado, por ejemplo, a entretenimiento de distinto tipo, música, consumo de videos en streaming o consumo de videos sobre medios físicos, es también un porcentaje muy importante, es un porcentaje significativo. Eso nos permite aproximarnos a tres hipótesis básicas y es, uno, las lecturas no deberían considerarse como fenómenos separados. O sea, si nosotros queremos tener un panorama de los procesos de lectura de los jóvenes, deberíamos considerar la lectura en ese rango amplio que tiene que ver con lo que está planteado en la segunda hipótesis y es que deberíamos hablar, por un lado, de consumos mediáticos y de dietas cognitivas, retomando la metáfora del profesor Alejandro Piscitelli, y deberíamos hablar además de ecologías mediáticas. No es lo mismo consumir un contenido en un dispositivo móvil, que en una tablet, que en un computador, que en una sala de cine. No es lo mismo ese consumo en relación con los espacios, en relación con las múltiples mediaciones que puede tener el proceso de lectura, el proceso de visionado, el proceso de escucha, el proceso de recepción. Y esas lecturas están asociadas, además, por un aspecto fundamental que tiene que ver con la capacidad de navegar entre múltiples textos y entre múltiples formatos. Es decir, ahí hay una competencia emergente que tiene que ver con la posibilidad que tenemos hoy de conectar la adaptación del libro a cine con el libro. Y ese es un tipo de lectura distinta a la lectura de novelas, o a la lectura de literatura, o a la lectura de documentos científicos o de documentos técnicos. Ahí hay una competencia distinta que habría que explorar. Y la tercera hipótesis, y es que nosotros deberíamos, creo que esa es una propuesta interesante para hacer un ejercicio en la universidad. ¿Qué tal si nosotros mapeamos estos consumos mediáticos, estos consumos culturales, estas dietas cognitivas de nuestros jóvenes? ¿Qué nos proporciona eso en términos de posibilidades para pensar las mediaciones comunicativas que tienen lugar en los espacios de formación, en los espacios de clase? Entonces, tomemos algunas ideas. Está planteamiento que McLuhan hace en los años 70, en un texto que se llama El Aula Sin Muros, un texto muy breve, pero probablemente la reflexión más importante de McLuhan sobre el problema de la educación y la tecnología. Él dice básicamente que nosotros con frecuencia asumimos, por ejemplo, los audiovisuales como meros adornos decorados en los ejercicios de construcción de conocimiento, en los ejercicios de formación, en los ejercicios de intercambio, digamos, comunicativo en el espacio de clase. Y básicamente los asumimos como excedentes, no como medios en sí, sino como excedentes porque nuestra cultura le ha dado primacía a la cultura del libro como modo fundamental de transmisión de conocimiento y como mediación comunicativa fundamental en el espacio de formación. Jenkins, en el 2008, en Cultura de Convergencia, hace un planteamiento un poco más arriesgado y él dice, no solamente nosotros, pues qué es lo que está debajo del planteamiento de McLuhan, no solamente nosotros deberíamos considerar esas otras lecturas, esas otras mediaciones comunicativas como aspectos fundamentales del proceso de aprendizaje, sino que además nosotros deberíamos incorporar la formación en medios, la alfabetización mediática, los polialfabetismos como un aspecto fundamental de la formación de cualquier ciudadano que se enfrente al tipo de cultura en la que nosotros nos estamos moviendo. Pichitelli plantea, basado en otros autores, un asunto muy interesante y es que nosotros le dimos al libro, que no constituye más que un paréntesis de 500 años, en el mundo cultural occidental, le dimos toda la primacía respecto a todo el tiempo que tenemos de oralidad, de visualidad y el tiempo reciente que tenemos en términos de ecologías digitales. Pese a eso, pese a que en nuestra historia ha estado más entre la oralidad y lo digital, a esos 500 años le dimos todo el peso del mundo, le dimos toda la autoridad del mundo, le dimos todas las posibilidades de sustentación del conocimiento. Eso es un poco lo que él denomina el paréntesis Gutenberg. Entonces, antes y después de ese paréntesis existió cultura, antes y después de ese paréntesis existió conocimiento, antes y después de ese paréntesis hay formas posibles de lectura y escritura. Ese es un poco el contexto que nos ha llevado a nosotros a preguntarnos por el papel de la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por el papel de la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje para comunicadores. Ese es un punto fundamental. Pero además, por los medios y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en otros contextos sociales de básica primaria, de secundaria, como lo vamos a ver sobre el final de la presentación. Este es un poco el gráfico del programa de investigaciones. Nosotros estamos intentando hablar no tanto de proyectos de investigación que tienen la vigencia de, digamos, de corto aliento, sino un programa de investigaciones que nos permite hacer un recorrido general en procesos de investigación, pero además en procesos de formación y en procesos de proyección social, que nos da línea de largo aliento para ir articulando estudiantes de maestría, para ir articulando estudiantes de pregrado, para ir articulando otros actores que se involucran en nuestro proceso dentro del pregrado en comunicación, dentro del departamento de humanidades y dentro del medialat. Estas son como las categorías fundamentales alrededor de las cuales nos estamos moviendo. Hay un asunto fundamental para nosotros y es que retomamos algunos aspectos de McLuhan cuando dice el contenido de un medio es siempre otro medio. O sea, toda relación medial es una relación sistémica. La radio hizo suyo el contenido de la prensa, pero no era prensa transmitida en el espacio electromagnético, era radio. Lo mismo pasó con internet. Internet lo que hizo fue remediar la radio, la prensa, la televisión, lo audiovisual, los lenguajes y ponerlos, digámoslo así, en un formato nuevo o más que nuevo emergente. Ese es, digamos, el núcleo en ese ámbito nos estamos moviendo. Nos interesa pensar los medios por separado, nos interesa pensar sistemas mediales en múltiples formas de relación, una de las cuales es básicamente la transmedialidad. Pero hay otras formas de relación intermedial, de relaciones entre medios, que despliegan esa concepción. El otro ámbito donde hemos estado trabajando tiene que ver con el asunto de la simulación, un concepto, una categoría muy potente en nuestro contexto, en lo que tiene que ver con formas diversas de virtualización, formas diversas de inmersión y lo que se ha considerado como realidades mixtas. Esto es realidad aumentada, un poco de lo que estamos viendo aquí, que es algo de video mapping, un ejercicio pequeño de video mapping, que permite que, digamos, el espacio real o el espacio actual, para ponerlo en términos teóricos, se combine con el espacio digital. No somos solamente nosotros entrando en la pantalla a través de lo que nos permiten los mundos inmersivos, por ejemplo, sino la pantalla saliendo al espacio físico, al espacio de la vivencia cotidiana. El otro tema en el que hemos estado trabajando y hemos estado desarrollando algunos experimentos que tienen que ver con la ludificación, o sea, cómo las dinámicas y las interacciones tipo juego, que no son narrativas, que son el otro lado de la narrativa, sirven para propósitos de distinto orden, de diseño, de proyectos de comunicación y estrategias de comunicación, de diseño, de ambientes y espacios de enseñanza y aprendizaje. Y, digamos, un tema en el que Diego tiene un trabajo muy largo que tiene que ver con el asunto de la transmisión de la cotidianidad en Internet. O sea, esa suerte de reality permanente que se ha configurado como un formato o como un género audiovisual alternativo, gracias a video blogging, gracias a distintas prácticas y procesos de exposición en línea de la cotidianidad. Ahí hay, digamos, proyectos específicos que tienen que ver con lo que estamos desarrollando ahorita y está involucrado, y esto es muy importante, este es un proceso de un equipo de profesores. Este es un proceso de un equipo de profesores que a su vez son estudiantes, el caso de Juan Pablo que está, digamos, tutoriado por Diego en el proceso de pensar soluciones y de pensar alternativas en el ámbito de la transmedia educativa, el tema de experiencias inmersivas, ahorita les vamos a mostrar algunos ejemplos, y ese juego entre múltiples alfabetismos y qué significa constituir experiencias o hacer arquitectura de experiencias en ese contexto. Es decir, con la aparición de la web nosotros empezamos a hablar o a retomar una metáfora arquitectónica. Nosotros hacemos en la web arquitecturas de información. Apareció en la web social o la web 2.0, empezamos a hablar de arquitecturas de participación, o sea, de interacciones, ya no solamente organización de contenidos, sino además de gestión y provocación de interacciones y conversaciones entre los usuarios. Ahora, probablemente en estos contextos en donde la pantalla se sale a nuestros espacios cotidianos tendremos que hablar de arquitectura de experiencias. Y ese es un asunto que estamos elaborando. Vamos a hablar rápidamente de algunos proyectos que hemos estado desarrollando un poco, explorando no solamente el lugar de los medios, entre comillas, tradicionales, radio, prensa, televisión, sino de medios emergentes, como posibilidades de desarrollo de proyectos de comunicación y como posibilidades de generación de ambientes de aprendizaje. Este fue un proyecto en el que estuvimos involucrados entre el 2011 y el 2012, asociado a mundos virtuales inmersivos. Son mundos que se parecen, para quienes no los conocen, a los videojuegos, y que sirven básicamente para desarrollar experiencias enriquecidas de enseñanza y de aprendizaje. Este otro proyecto en el que estamos ahorita, se los vamos a presentar, se llama El Cuerpo como Interfaz, y se está haciendo la pregunta en este proyecto por qué pasa cuando empezamos a pensar y a trabajar en el ámbito de una comunicación que no está hecha solamente para decodificaciones, que tienen lugar en la cabeza del receptor, sino cuando estamos hablando del cuerpo. Cuando la comunicación es una comunicación para el cuerpo en todas sus posibilidades. Un cuerpo que toca, un cuerpo que se mueve, un cuerpo que emite sonidos, un cuerpo hecho de gestos fundamentalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer ahí en términos de mediaciones comunicativas? ¿Qué hacer ahí en términos de mediaciones tecnológicas? ¿Qué hacer ahí en términos de posibilidades de participación de los usuarios? Veamos este ejercicio. Ocho estudiantes de último semestre de comunicación social bajo la tutoría del profesor Mauricio Vázquez decidieron hacer El Cuerpo como Interfaz, un proyecto teórico práctico de la materia de Seminario de Investigación II. El proyecto El Cuerpo como Interfaz tiene como propósito desarrollar un trabajo de exploración y experimentación colectiva que conecta el cuerpo a través de un ejercicio de movimiento y de danza con una técnica de creación audiovisual que se llama videomapping. Bueno, para empezar el proyecto El Cuerpo como Interfaz necesitamos, pues, primero que todo, plantear una base investigativa y teórica. Entonces, cada uno de los estudiantes se nos delegó, pues, como unos textos, algunos en español, otros en inglés y cada uno, pues, como que le hacía la síntesis al libro y ya luego la exponíamos. El resultado de esta asignatura fue crear un espacio de experimentación en donde la exploración de las herramientas tecnológicas a su disposición como iPads, Kinex, entre otras, las unieron a programas y aplicaciones para videomapping en los que por medio del cuerpo, la gestualidad y los movimientos les permitieran crear experiencias de interacción en tiempo real. Andrea Fernández, estudiante de comunicación social de AFIT, encarnó a Tulipán, la protagonista de esta obra. Ella empezó a trabajar en esta investigación desde finales de 2012 con el profesor Mauricio Vázquez. Él me había comentado que tenía, pues, como una inquietud con unir danza y la tecnología. Entonces, pues, en base de que yo bailaba y hacía, pues, contemporáneo, que era lo que se podía unir más a lo que es videomapping, entonces empezamos a trabajar. Como este semestre yo tenía que coger Seminario de Investigación II, entonces unimos esos dos proyectos de investigación, pues, mi materia, que tenía que verla igualmente, y la investigación que veníamos haciendo desde el semestre pasado para poder, pues, como llegar a un buen proyecto. Fue un proyecto que se realizó durante cinco meses, en el cual cada uno de los miembros del equipo aprendieron algo nuevo para su vida profesional. Bueno, el cuerpo como interfaz significó, significó retos nuevos, significó repensar plataformas, repensar programas, repensar after y aprender map mapper. Bueno, el proyecto del cuerpo como interfaz, para mí significó, pues, entrar en un nuevo mundo que no conocían. La técnica del videomapping, pues, es espectacular, es como volver la realidad a un sueño, con proyecciones y, bueno, todo lo que manejamos. El cuerpo como interfaz para mí significó trabajar en grupo y mirar que la comunicación entre todos sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hubo pequeños encontrones o malentendidos entre todos los compañeros y fueron precisamente por falta de comunicación. El cuerpo como interfaz fue una gran oportunidad para trabajar en equipo y que todos pudiéramos aportar desde lo que sabemos y desde nuestras fortalezas. Básicamente, cómo las lógicas de producción y de creación para este tipo de experiencias se alteran respecto a las lógicas de producción audiovisual, por ejemplo. A mí lo que más me gustó del proyecto fue que pude finalmente unir la danza, que es lo que a mí me gusta y que es lo que yo voy a, pues, es lo que va a alinear mi vida, digámoslo así, si Dios quiere. Y la carrera, que fue comunicación social, que fue lo que escogí estudiar, pues, acá en la universidad. Entonces, siempre yo he dicho que uno puede juntar todo lo que le gusta y terminar haciendo la carrera, la pasión, su hobby, su oficio en una sola cosa si a uno de verdad le gusta. Que los espacios experimentales de colaboración en tiempo real son más eficaces. El pregrado en comunicación social de la universidad EAFIT brinda espacios como el Media Lab, bajo la tutoría de los docentes del énfasis de cibermedios, para que los estudiantes puedan formular proyectos de investigación y exploración usando nuevas herramientas tecnológicas. Es por eso que teniendo en cuenta lo anterior, para cada uno de los miembros del equipo de seminario Investigación 2, el cuerpo como interfaz es... Tecnología Diversión Movimiento Expresión Novedad Proyección Inmersión Exploración Bueno, ese es un poco un balance de lo que fue el proyecto, la primera parte de este semestre, el proyecto continúa. Ahorita se han sumado un grupo de estudiantes de ingeniería de sistemas, apoyándonos en lo que es como la pretensión última, y es lograr justamente una interfaz en software, en hardware y una apuesta, digamos, de diseño de experiencias asociada a un sistema en la medida de lo posible libre. Estamos explorando sobre todo este entorno de programación, processing, que es un lenguaje de programación básicamente para artistas, diseñadores visuales, comunicadores, que permite, pues, integración con sensores y microcontroladores como Arduino y como es el caso de Kinect. Y aquí hay otras herramientas, digamos, propietarias. Estamos buscando de todas maneras alternativas libres, porque siempre la preocupación nuestra es cómo replicar, digamos, las experiencias y los proyectos que desarrollamos bajo plataformas libres. Ese es un poco hacia dónde va el proyecto. Bueno, ahorita los dejo con Diego. Bueno, ya me habrá hecho un contexto ahí que tiene que ver, y voy a retomar la parte inicial que él planteaba, que tiene que ver con todas esas estadísticas que se mostraban con respecto a la lectura. ¿Qué están leyendo? La pregunta que planteamos ahí en la presentación al inicio, ¿qué están leyendo nuestros estudiantes? Porque es una de las quejas que tu mundo tiene hoy en día. Haz que los pelados no leen. Haz que en Colombia no se lee. Y ya, pues, Mauro ahí lo decía, ¿qué es lo que no estamos leyendo? Y si vamos al extremo, pues, de hecho, estamos leyendo quizás más. Cuánto Facebook leen al día los pelados, cuánto Twitter leen y escriben al día los pelados, cuántos blogs se están haciendo. Digamos que a partir de todos esos elementos es que vamos a entrar a esta segunda parte de la charla que tiene que ver con esa pregunta o con ese título que se exponía, que tiene que ver con las narrativas transmedia, que es algo que se ha venido manejando en la última década, desde el 2003, cuando se empezó a hablar de narrativas transmedia, y que ha evolucionado un poco y que está en un contexto, que es donde nos vamos a parar nosotros, el contexto de la cultura de convergencia. Entendemos cultura de convergencia en tres aspectos, como lo dice Henry Jenkins. Uno, las tecnologías que están apareciendo. Dos, los medios. Y tres, los usuarios, las personas que ya han cambiado la forma de leer y de escribir, ya leen en otros formatos y escriben o escribimos en otros formatos. Tenemos personajes como el prosumidor, hablo de personajes entre comillas, es decir, todos nosotros los que en un momento determinado escribimos, leemos, consumimos y hacemos, rehacemos. Entonces, narrativa transmedia, básicamente aquí hay uno de los gráficos que ha realizado el profesor Juan Pablo Londoño dentro de la investigación que estamos en ese momento llevando a cabo en el tema de transmedia. Y específicamente, la transmedialidad lo que busca es contar historias, narrar historias, aparte de distintos formatos. Es decir, cómo yo cuento algo que puede estar en videojuegos, que puede estar en, esto que sería, en el computador, que puede estar en una tablet, que puede estar en música. Es decir, cómo yo puedo contar algo que puede ser consumido por distintos formatos. Por eso, lo que mostraba al principio Mauricio, y que era importante en ese estudio de consumo cultural, cómo es importante ver cuánto están consumiendo de videojuegos, cuánto se está consumiendo de música y de distintos formatos, que es lo que nos está llegando diariamente. Entonces, entendemos ahí, por transmedia, a ese tipo de narración que se vale de múltiples plataformas para desplegar un universo narrativo. Pero, ¿cuál es la diferencia básica de la transmedialidad? Nosotros diríamos, en un contexto tradicional, hablábamos de adaptación. Pensemos en las historias, en las películas, cuando veíamos, por ejemplo, el libro de Alice en el País de las Maravillas, que luego lo adaptó Disney en los años 30 a la película. Eso sería una adaptación, que es el formato tradicional. Pasamos de un formato a otro. ¿Y qué es lo que ha sido más común en nuestro contexto? La transmedialidad lo que dice es, no solamente se trata de adaptar, no es solamente pasar el lenguaje del libro a el lenguaje del audiovisual, es empezar a expandir los universos narrativos. Significa, expandir es ampliar personajes, ampliar otros contextos, contar otras historias que hacen, que toman como base este universo narrativo, pero que están contando en otros distintos formatos. Entonces, yo, por ejemplo, podría ser un usuario hoy en día y contar la historia del conejo que guía a Alicia. Y lo cuento en videojuegos. La historia del conejo nadie la ha contado y a alguien se le ocurriría contarla. Y ahí se expandiría ese universo narrativo. Entonces, a eso, en ese contexto es que hablamos de expansiones y de narrativas transmedia. Pero, ¿qué pasa con el tema de la narratividad? Para nosotros, y ahí sí hablamos en plural, específicamente, porque es un trabajo, como ya decía Mauricio, que tiene que ver con lo que han estado haciendo, lo que hemos estado haciendo en el pregrado, profesores como Mauricio Vázquez, Harold Salinas, que no se encuentran en ese momento, que hemos estado realizando nosotros, que hemos tenido semilleros de investigación en narrativas transmedia, con estudiantes de pregrado en comunicación, que hay otros profesores, como el caso de Juan Pablo Londoño, como el caso de Miguel Arango, que es un profesor de la Bolivariana, que también está incluido acá. Es decir, que tiene un contexto mucho más amplio y que en ese momento se está expandiendo para pensar el tema de la narratividad, cómo lo podemos aplicar. ¿Qué nos pasa en esa investigación que estamos realizando? Que nos hemos quedado cortos con el concepto de narratividad. Es decir, no sólo lo que pasa por la transmedialidad es narrativo. Hay otros fenómenos que van más allá de lo narrativo. Es decir, aparecen los juegos de realidad alternativa, esos juegos que la gente hace en la calle, que encarnan personajes, los juegos de rol también, aparecen los performance, las actividades lúdicas que hace la gente, que lo hacen los fanáticos, por ejemplo, de alguna serie específica, y que en ese sentido están tomando esa narratividad, pero no están haciendo más narrativas, están creando con su fanatismo, están creando nuevas experiencias en torno al fenómeno. En ese sentido, decimos que no solamente todo pasa por narrativo, también aparecen otros escenarios. Se nos quedaba en ese aspecto, se nos quedaba corto el concepto de narratividad transmedia. Y en la investigación empezamos a plantear un concepto que es el de sistemas intertextuales transmedia. Y lo entendemos específicamente como una matriz que me permite recibir contenidos, y ya vamos a ver por qué estamos hablando de esa matriz y a qué la vamos a apuntar con el tema educativo, una matriz que nos permite recibir contenidos donde yo puedo ubicar los contenidos narrativos, es decir, de historia, la historia que se está contando, en términos narratológicos hablaremos de diégesis, y en otro, en un eje, que tendría que ver con esos otros elementos que son adicionales y que no van por el narrativo, los performance, las publicidades, las noticias, el resto de elementos que conforman esto. Imaginémonos entonces que esto es una historia, cualquier historia que podamos pensar. Volvamos al caso de Alicia en el País de las Maravillas, que es la que más conocemos. Supongamos que Alicia en el País de las Maravillas lo vamos a llevar a un sistema transmedia. Tengo dos ejes, este eje horizontal es el eje diegético, eje diegético ya dijimos el que tiene que ver con la historia, o sea que aquí ubicaríamos todas las cosas que se hacen o que se han hecho de Alicia en el País de las Maravillas sean expansiones o sean adaptaciones que tienen que ver con la historia. ¿Cómo arrancó Alicia? Ah, en un libro, una novela, en un libro. Supongamos que alguien hizo unas historietas de dibujos animados en impresos, alguien hizo dibujos animados, alguien hizo la película de Alicia en el País de las Maravillas, Disney, otra persona se dedicó a hacer una serie para televisión, digamos que es la vida del conejo, otro personaje hizo, otra persona hizo otro personaje cualquiera, ¿ya? Se hicieron muchos personajes y se armó toda la historia, se expandió toda la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Pero resulta que en esta parte aparecen lo que no es narrativo y que también complementa todo este tema del fenómeno de Alicia en el País de las Maravillas. Supongamos los ID de marca, es decir, todas estas promocionales y todos estos cabezotes, las identificaciones que aparecen, por ejemplo, en las series. Cuando uno ve una novela, cualquier novela, al principio está toda la presentación, lo que nos identifica, esos son los ID de marca. Supongamos que aquí hay ID de marcas. No cuentan historias, pero cuando yo lo veo, me está haciendo referencia a qué? A la historia. O sea, no es narrativo, pero me da relación o me hace referencia a la historia, de la narratividad, noticias que se pueden hacer, trailers de las películas, sitios web donde la gente en sus blogs empiezan a contar y a contar otras historias y a armar miles y miles de cosas en torno al fenómeno, perfiles en redes sociales. Entonces vemos Facebook, Twitter, mil, mil, mil y mil de redes sociales llenas de distintas expresiones de gente, de fanáticos, que incluyen o que amplían todo el universo narrativo. Bien, en ese contexto que tiene que ver con la industria del entretenimiento, nosotros nos hemos preguntado y qué tal si esto lo aprovechamos y aprovechamos que estamos con jóvenes, con estudiantes que son consumidores, ya lo vimos, de videojuegos, de películas, de libros, de blogs, de mil cosas, que aprovechamos estos consumidores de medios, del entretenimiento y lo aplicamos a la educación. Entonces ahí surge en la investigación el concepto de transmedia educativo. No es un concepto tampoco de nosotros, es un concepto que ya han estado manejando Jenkins y otros autores, ya han pensado la transmedialidad a esos fenómenos. Y ahí donde nosotros vamos a, estamos haciendo el énfasis. Una de las apuestas o uno de los pilotos con el que arrancamos acá fue este que hicimos el semestre pasado. Entonces aparecía una pregunta en una de las clases y era, ¿qué tal si experimentamos eso? Hacemos, transmedializamos con los estudiantes algo de la, algo que se nos ocurra. Entonces decíamos, una historia. Entonces una primera idea de los estudiantes fue, bueno, invitémonos una historia. Pensábamos, sí, bueno, qué historia, no sé qué, no sé cuánta. Entonces decimos, bueno, busquemos una historia que ya exista. La primera, las historias que empezaron a aparecer fueron, muchísimas de los estudiantes. Pero uno dijo, un estudiante dijo algo muy interesante y fue, ¿qué tal si ubicamos una historia que sea un clásico, que ya tenga derechos de autor libres, que ya sean de dominio público? El caso de la Odisea, el caso del Cíclope, es muy importante en ese sentido. No hay quien, en este contexto, donde nos reclama tanto el tema de derechos de autor, pues es muy complejo eso y nos puede servir. Entonces hicimos un piloto con el Cíclope de la Odisea. ¿Qué hicieron los estudiantes? ¿Me ayudas ahí? ¿Qué hicieron los estudiantes? Empezaron a trabajar el Cíclope y a transmedializarlo. Lo transmedializaron desde distintos medios. Entonces, a alguien se le ocurrió, a uno de estos grupitos, se le ocurrió hacer la historia del Cíclope, tal cual, llevarla, vamos aquí al e-book, por favor. Entonces, a un grupo se les ocurrió hacer la historia tal cual del Cíclope. Subirlo un poquito más para agrandarlo. Pero creo que si ahí no es un costado, me parece que lo puede sacar de ahí. No, no, de ahí no. No, de ahí vas a abrir la derecha. Aquí, mírate aquí arriba de la planta mamá. Es eso. Entonces, como es uno de los poemas, pues estaba escrito en el lenguaje, digamos, tradicional. Lo que los estudiantes hicieron fue adaptar ese mismo escrito, llevarlo a algo que fuera mucho más entendible para cualquier estudiante hoy en día. Se les ponen los personajes, ellos buscaban la información de los personajes que aparecen ahí y empezaron a contar la historia. Entonces, aquí estaría el Cíclope, la historia tradicional, el cuento tradicional que nosotros hemos conocido. ¿Qué hicieron ellos ahí? Pues graficaron, armaron el diseñito, hicieron un tema, digamos, atractivo para el que pudiera acceder a él y que fuera mucho más fácil de acceso. Vamos ahí. Aquí en la... Pero entonces decíamos, ¿y entonces cómo expandimos esto? Vamos a audiovisual. Está habilitado el... Mira, está habilitado el... Sí. No, pero me demoro toda la vida. Bien. Entonces, otro grupo, por ejemplo, dijo, vamos a armar la historia de dos personajes que estuvieron con Odiseo en la isla del Cíclope. ¿Ya? Que lo acompañaban a él antes de llegar a la isla a pelear con el Cíclope. Entonces, ahí se hizo una partecita de esto. Se hizo un videíto muy sencillo, más la animación fue hecha muy artesanalmente. Hijos, un día les faltaré y ustedes deben saber cómo... No, ahí simplemente fragmenticos. Bien. Entonces, ahí tenemos otro medio distinto que cuenta otra cosa diferente. En cómics, otros estudiantes contaron en cinco publicaciones la vida de Pélope y Telédamo. ¿Ya? Contaron cómo nació, cómo nacieron y empezaron a contar cada una de las historias que aparecen en torno a ellos. Estos fueron en cinco entregas de cómics. Todo el diseño es de ellos, todas las relaciones de ellos. Nosotros no... En las clases no hemos... En un principio no hemos pensado en este tipo de diseños. Ya con este tipo de procesos se empiezan a trabajar en las clases como diseñan cómics. Es decir, empezamos a adaptar un poco las clases a ello. Otros estudiantes se dedicaron a contar qué pasaba después de salir de la isla del Cíclope, después de que Odiseo vence al Cíclope, qué pasa cuando ellos se van. Entonces, por aquí cuentan el canto de las sirenas y cada uno de los cantos. Esto es en autos. Las aventuras de Ulises. Esta historia cuenta las aventuras de Ulises. Y aquí tenemos un juego en línea que en este momento, por falta de un plugin, no se puede ver ahí. ¿Qué nos encontramos con esto? Entonces, nosotros nos parecía maravilloso, que era raquera, transmedializamos el Cíclope. Cuando lo poníamos en cuestión con Mauro y con Harold, el otro profesor, nosotros acostumbramos algo en las clases y es siempre tener profesores jurado. Para que los estudiantes, y también para ponerse un poco en evaluación de lo que uno está haciendo ahí con ellos, nosotros nos encontramos una crítica que ellos hacían. Y es que tanto, porque la hipótesis de nosotros era que con esto, como los estudiantes supuestamente no leen, como no leemos, entonces con esto íbamos a incentivar la lectura. Y la pregunta de ellos inicialmente era, bueno, ¿y qué se está incentivando la lectura? ¿Los pelados, después de ver esto, se incentivan a leer la Odisea? Realmente nos damos cuenta que no. Entonces, a partir de esto nos sirvió como un piloto, un piloto en el que encontramos ya muchos errores, hay cosas muy flojas, pero un ejercicio de clase. Pero todas esas falencias fueron una riqueza para nosotros, porque de ahí arranca la investigación. Entonces la investigación fue analizar todo un fenómeno transmedia, agarramos un fenómeno específico que es el de una serie de televisión norteamericana, que es The Walking Dead, que es una historia de zombies, analizamos cómo funcionaba ese fenómeno transmedia, y cómo lo aplicamos a la educación transmedializando la Odisea. Ahora sí pensando cómo incentivar la lectura de la Odisea con la transmedialidad. Es decir, que el estudiante tenga la obligación de ir para jugar el videojuego, tenga claves que solo la resuelve cuando vaya y lea la Odisea. Es decir, con esto no estamos suplantando la lectura, lo que estamos generando son otras experiencias, otras formas de interactuar, otras formas de acercarse a la lectura, que lo lleven a generar, digamos, mucho más amplio su sistema. En ese sentido, entonces aparece la investigación, y en este semestre estamos trabajando en varias materias. En varias materias del pregrado estamos trabajando ahí. Entonces, ¿cómo arrancamos nosotros? Esta primera sería la Odisea, el clásico. Bien. En algunas, como ya dijimos, hay dos formas de hacer trabajos transmedia. Uno es expansión y otro es adaptación. La transmedialidad comprende las dos. Tiene expansiones y adaptaciones. Aquí están las distintas, cada uno de sus colores responde a distintas materias del pregrado. Esta es materia de diseño y diagramación, que son dirigidas por Juan Pablo Londoño, quien también está haciendo su tesis sobre, con ese tema de transmedialidad educativa. Entonces, arranca, por ejemplo, generando una serie de cómics, ahí sí, de adaptación, de algunos de los cantos de la Odisea. Ahí estamos totalmente con adaptación. Hay una materia en la que estamos generando con los estudiantes, producción de televisión, y ellos hacen series web. Esta materia, este semestre, va a sacar dos series. Y las dos series que ellos les pidió, fue que hicieran expansiones. Entonces, uno de los grupos, tiene una historia, a mí me pareció encantadora la historia que están haciendo en este momento. Está en este momento en producción, el primer episodio debe salir al aire el 26 de septiembre, van a ser seis episodios, van a contar la historia de Homero. Homero, porque siempre contamos la historia de los demás personajes, de los personajes que aparecen ahí. No hemos contado la historia de Homero, porque no sabemos si Homero existió o si no existió. Entonces, están armando toda la historia de los conflictos de Homero, mientras pasó de Grecia a Turquía, las peleas que tienen los griegos y los turcos, y cuentan la historia de El Escritor de la Odisea. Y van a hacer una serie, no sé cómo lo van a lograr, lo deben lograr, van a hacer una serie contextualizada en el año 500 a.C. O sea, que están metiéndose en un fenómeno tremendo. El otro grupo, y ahí hay expansión, amplía el universo narrativo de La Odisea, contando la historia del escritor de La Odisea. Otro grupo va a ser una telenovela. En el 2013, en Medellín, donde un personaje que es Odiseo, es un panadero, y está conquistando a una chica, resulta que la que está enamorada de él es la que cose bufandas, que se llama Penélope, y empiezan a contar una telenovela. Entonces, ahí hay expansiones, aunque ese tiene un carácter entre adaptación y expansión, de la serie. En el grupo de diseño y diagramación, los estudiantes van a hacer libros electrónicos, contando la historia de las webseries. O sea, que hay expansión, adaptación de este, pero expansión de La Odisea. Otro caso. Hay otra materia, La Amarilla es una materia que llama Tecnología de Ciencias Audiovisuales. Precisamente, Ricardo, que es aquí presente, están trabajando en ese momento en la creación de cortometrajes sobre uno de los cantos. ¿Ustedes van a trabajar en el cual? Oficialmente el canto 23, pero hay que adaptar ciertos pedazos porque es muy poquito, pues, o sea, que deja mucho, deja mucha información importante sobre La Odisea, si solo hacemos lo que habla, pues, del encuentro de Penélope, Penélope y CEO. Ajá. Entonces, vamos a adaptar varios cantos, pero concentrándonos en el 23 especialmente. Bien. Entonces, los estudiantes de Tecnología Audiovisuales, ellos escogen técnica, ellos escogen si van a trabajar animación, si van a trabajar video, lo que ellos quieran trabajar, se les van a estar enseñando durante el semestre esas técnicas de trabajo y van realizando adaptaciones de la serie. Otro grupo, también estos son de Juan Pablo, imagen digital, van a trabajar cartografías. Por ejemplo, contando cómo son los mapas digitales que muestran el topo de la historia, es decir, dónde estaba ubicada la odisea, en qué contexto de ubicación espacial estaba la odisea, en qué tiempos. Otros cartografías van a mostrar cuáles fueron los viajes que hizo Odisea, Odiseo, otras cartografías muestran distintos escenarios que están apareciendo ahí. Otra materia, que es diseño de la gramación, ahí va a estar el profesor, bueno, también es otra de las materias, ahí va a estar el profesor Andrés Duarte, va a estar trabajando haciendo afiches, los afiches promocionales de las series. ¿Ya? Y otros van a estar trabajando revistas digitales de la odisea, de otros fenómenos. También van a estar creando postales para empezar a regalar souvenirs sobre estas series. Vamos a ver si alguien se arriesga a esto, está pensado para la materia de tecnologías audiovisuales, que puedan construir un documentario, un falso documental. Inventaron una historia en la que, por ejemplo, en Santa Elena encontraron restos indígenas y con el carbono 14, qué sé yo, descubrieron que este personaje, que era un indígena de hace 500 años, era un descendiente de Odiseo, por decir algo. Y empezaba a montar una historia y contaba una historia ahí. Eso es un falso documental, es decir, agarrar el formato, meter una mentira, para empezar a contar cositas de lo que pasaban allí. Esto que pasa aquí en verde es de una materia de la Universidad Bolivariana, de una carrera que no tiene que ver con comunicación. La carrera es de diseño de productos y esto es diseño de materiales, elementos de la comunicación. Lo que están haciendo allí, ya que ellos empezaron a dar muestras de esto, son fanzines. Los estudiantes buscan los fanzines, son pequeñas, ¿cómo se llama esto? Como publicaciones de bajo presupuesto que se están realizando y estos estudiantes lo que hacen es, hacen una recuperación en distintos cantos de la odisea cuáles eran las armas, cuáles eran los materiales con los que ellos convivían. Y ellos están recuperando, haciendo esos materiales y luego crean historias con esos materiales. Y van contando, esto ya tiene que ver más, es con paratextualidad, contando cómo eran los armamentos, cómo eran los instrumentos con los que ellos se utilizaban para cazar, para distintas cosas. ¿Qué está pasando entonces acá? Nos estamos encontrando, la idea es con todo esto, es que podamos tener, puede ser una gran web, en algún escenario, donde podamos meter todos estos distintos productos y contar, digamos, con un sistema muy grueso que nos ayude a que el estudiante de colegio de colegio pueda acercarse a la odisea, pero tenga también otras formas de acercamiento que lo ayuden a ampliar mucho más la producción de contenidos allí. ¿De dónde surge esto? La idea es que esto no quede suelto, que eso no sea simplemente una idea de nosotros, ah, qué bueno estar jugando a la odisea y qué bueno, sí, de maravilla. El Ministerio de Educación Nacional, bajo los parámetros que estableció en el 2003 y que cada año está actualizando, ellos plantean que el estudiante depende del nivel de cero a segundo, de tercero a cuarto, etcétera. En décimo y once, en noveno décimo y once, los estudiantes deben tener la capacidad de leer clásicos, ellos dicen no nos importa cuál, sino que tengan la capacidad de leer, que tengan la capacidad de analizar, de comprender y de crear sus propios contenidos. Y lo interesante que está manejando el Ministerio de Educación es que dicen que no solamente sean contenidos escritos, no también que sean contenidos en otros sistemas simbólicos, es decir, que el estudiante también pueda crear sus propios contenidos audiovisuales, contenidos sonoros, contenidos en la web que pueda permitir distintas formas de escribir. En ese sentido, hay dos campos fundamentales, hay tres campos fundamentales, a nosotros nos interesan dos de esos tres, pedagogía de la literatura, el otro sería lengua castellana, nos interesa pedagogía de la literatura y pedagogía de otros sistemas simbólicos. Es decir, que los estudiantes puedan agarrar la odisea, comprenderla, analizarla y puedan construir propios relatos y sigan ampliando ese universo narrativo de ella. Esa sería la matriz que nosotros manejamos de estándares básicos en competencias. Esa matriz tiene unos elementos de comprensión y unos elementos de producción. Es decir, cómo el estudiante puede, comprende cuando lee en formatos tradicional, pero también qué comprende y cuáles son las acciones de comprensión en formatos ya de medios de comunicación, de televisión, de radio, de otros, de videojuegos, de otros sistemas simbólicos. Y de la producción, cómo producen ellos, cómo escriben ellos esos propios contenidos que puedan también generar estudiantes que hagan cuentos, que realicen otras historias y también que puedan producir desde, como ya lo decíamos, audiovisual, desde lo cibermedial y hipermedial, desde los distintos otros formatos. ¿Qué está generando este tipo de mapas que requerimos de un trabajo de colectivos inteligentes? Miren que ya se estaba viendo aquí en el mapa anterior, en este rompecabezas. ¿Qué encontramos acá? Que es una, un cúmulo de distintas disciplinas. No solamente depende de comunicadores, también depende de diseñadores, también depende de ingenieros, depende de muchas distintas disciplinas que podamos converger y por eso el tema de la cultura de convergencia donde los usuarios, donde las personas convergen con los medios y con los contenidos que se están generando allí y así poder crear nuevos contenidos. Ahora bien, ¿dónde está aplicado esto? ¿Qué es lo que nos interesa para darle otra vez la palabra a Mauricio? Eso nos interesa que esté, voy a adelantarme uno y vos luego, eso nos interesa que esté aplicado a lo que está realizando la universidad, los proyectos de investigación, de proyección social que tiene la universidad en ese momento, donde también estamos nosotros trabajando con el semillero entre medio educativo para poner esto en práctica con los estudiantes de bachillerato del municipio de Itagüí, que ellos también en el semillero produzcan contenidos que se unan a esos contenidos que ya mostramos y que esto luego pueda ser leído o pueda ser consumido por otros estudiantes también, no solamente del municipio de Itagüí, sino que pueda ser consumido por estudiantes de educación básica secundaria y que puedan tener un acceso mucho más amplio a los contextos académicos de la literatura desde todo este fenómeno transmedio. Mauricio. Bueno, como bien lo señala Diego, vemos que los procesos que nosotros desarrollamos tienen como una simple configuración, una, de reflexión teórica y de trabajo investigativo, dos, de vinculación de estos procesos a los procesos de aula, al trabajo en clase y tres, lo que tiene que ver con proyección social, que es básicamente lo que tiene que ver con este, que fue un proyecto que ya desarrollamos justamente en conjunto con GITIC y con Proyecto 50, nosotros nos ocupamos de la parte de estudiantes fundamentalmente sobre una, sobre una apuesta política, sobre una apuesta estética, política, en el sentido en que la mejor forma de nosotros lograr que nuestros estudiantes se incorporen a las lógicas de la cultura de convergencia tiene que ver con la posibilidad no solamente de consumir contenido, sino con la posibilidad de producirlos a través de múltiples lenguajes y a través de múltiples plataformas y eso fue un poco lo que empezamos a trabajar en el contexto de Aures. Este año estamos a punto de retomar la propuesta, ya no en este colegio, sino en 50 colegios más, ya hay un equipo pues adicional de profesores que se han involucrado, el profesor Omar Mauricio Velásquez que está dirigiendo el proyecto, y el profesor Juan Gonzalo Betancourt que están al frente pues de este proceso nuevo. Y este trabajo que también estamos desarrollando con GITIC, con Proyecto 50 bajo la dirección de la profesora Claudia Sea, que está asociado a justamente recoger estas reflexiones, estos planteamientos teóricos y ponerlos a prueba en distintos escenarios en el marco del plan digital TESO que estamos desarrollando con el municipio de Itagüí. Un espacio fundamental tiene que ver con, como le decía Diego, con el semillero en transmedia educativa, pero otros espacios adicionales tienen que ver con procesos de apropiación creativa de unas maquinitas que tienen los niños de Itagüí que se llaman XO, son unas computadoras digamos básicas para el trabajo en básica primaria fundamentalmente, entonces lo que estamos intentando es sobre estas lógicas de múltiples lecturas y de múltiples formas de producción comunicativa, pues cómo aprovecharse esas herramientas para propósitos expresivos. Lo que tiene que ver con alfabetización en competencias mediáticas, que es básicamente producción de contenidos en múltiples formatos también, y lo que tiene que ver con el semillero de necesidades educativas especiales, que es básicamente trasladar esa pregunta por cuando, no solamente el cuerpo es una interfaz, no cuando ese cuerpo además ha sufrido mutilaciones por condiciones biológicas, no se mueve digamos en el rango o en el registro de gestos que nosotros consideramos entre comillas normal, qué tipo de soluciones y interfaces son necesarias para favorecer la interacción de esas personas y favorecer sus procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos digitales. Ese es un poco como el panorama de lo que nosotros hemos estado trabajando, de lo que esperamos seguir trabajando por un tiempo, por un tiempo más, alrededor de la comunicación intermedial, la comunicación transmedia como un digamos un frente de trabajo específico y esos otros ámbitos de experimentación y de juego que hemos venido construyendo a lo largo de estos años en el pregrado y dentro del Media Lab pues en el departamento de humanidades. Eso rápidamente es lo que teníamos para contarles el día de hoy. ¿Algimos entonces un espacio para preguntas o comentarios de los asistentes? Pues es que cuando estaban hablando del rompecabezas que tienen cómo están jugando con las otras asignaturas que tienen dentro del pregrado han intentado realizar esto también con otros pregrados pues porque para hacer los videojuegos y para hacer estas otras llevar más allá estas historias necesitan y otras asignaturas pero han intentado también establecer como ese rompecabezas con otras asignaturas. Precisamente como esta es la primera parte del proyecto digamos que ya tenemos un piloto que fue el que hicimos en clase cuando mostramos lo de lo de Cíclope esta es la primera parte del proyecto y estamos arrancando desde lo más cercano a nosotros pero eso genera lo que vos acabas de decir genera unas necesidades en las cuales nosotros no somos competentes y no tenemos por qué serlo el tema de los videojuegos que es muy importante para nosotros pero nos hace un llamado precisamente a la universidad poder empezar a conectarse porque por ejemplo tenemos socios cercanísimos y que a veces nos hemos visitado de allá para acá de aquí para allá como música ingeniería bueno se me escaparán muchos diseño hay un montón que van apareciendo pero digamos que como la primera etapa estamos armando esa primera digamos esos primeros insumos para luego poder empezar a mostrar y decir bueno mira mira lo que hay acá como empezamos a ampliarnos y jugarnos digamos un poco más en bloque como debería ser que ese es el éxito de una universidad una pregunta ¿cómo termina involucrada otra universidad dentro de todo este grupo de cabezas? el estudiante Miguel Arango es estudiante de la maestría de estudios humanísticos de acá del departamento de humanidades y él entró como asistente de investigación en el proyecto él es profesor en Bolivariana como asistente de investigación en el proyecto se vinculó ahí al trabajo y digamos que ya vimos como podíamos también conectarlo y entonces empezó a conectar su materia entonces digamos que también es interesante por eso que eso se puede ampliar bueno no pues un poco además de felicitarlos por el trabajo que han adelantado parece muy interesante y muy lleno de experiencia quisiera como que ustedes me dieran una luz respecto a cómo hacer para que el docente tradicional me imagino que el docente del colegio o de la escuela en Itagüí o en el mismo medio también en la universidad tenga también esta misma lógica de pensamiento alrededor alrededor de todas estas lecturas que vimos que hacen los estudiantes y los jóvenes ahora o sea cómo lograr permear también esta comunidad de docentes y que valoren también estos trabajos de los estudiantes o que al menos permitan que los estudiantes puedan aprender de esta manera ¿cierto? lograr como ese nivel de coherencia entre lo que se les muestra lo que los estudiantes producen o consumen y lo que los docentes aceptan como adecuado para la enseñanza a sus estudiantes no sé si me hago entender el asunto el asunto tenemos una hipótesis que nosotros sostenemos y es que el cambio es contagioso o sea la medida que nosotros cada vez más logremos generar este tipo de prácticas ver digamos las posibilidades en términos de de los resultados o sea si yo le ofrezco a un estudiante múltiples posibilidades de acceso al conocimiento o sea esto aplica digamos que nosotros ahorita estamos explorando el campo de la literatura pero yo perfectamente podría utilizar una estrategia transmedia para trabajar asuntos que tienen que ver con matemáticas que tienen que ver con ingeniería que tienen que ver con otros campos del conocimiento o sea esto es transversal obviamente hay que hacer adaptaciones y hay que hacer ajustes pero pero esta es una estrategia transversal en el caso en el caso específico de Itagüí parte de lo que nosotros estamos haciendo es generar espacios extracurriculares e intracurriculares que tengan que ver con estos temas uno de esos espacios es el semillero en donde la idea es empezar a generar unas primeras experiencias un poco generar el entusiasmo que creo que es lo más importante con los profesores y con los actores del municipio de Itagüí con los estudiantes también porque están involucrados en estos semilleros armar equipos de trabajo y sobre esa base empezar a contagiar esas posibilidades uno ve un proyecto de este tipo uno digamos va a advertir de todas las posibilidades y de todos los potenciales que tiene para favorecer además otras competencias que son las competencias del siglo XXI la colaboración la creatividad o sea miren que hay un tema clave que señalaba Diego y es no basta con leer la BISEA o sea el problema no es leer 1.9 libros por año el problema es como lo estoy leyendo y en qué condición lo estoy leyendo y si yo habilito en el estudiante la posibilidad de intervenir el texto y asumir que ese texto no es un texto sagrado que no es un texto cerrado sino que es una obra abierta yo estoy habilitando al estudiante para que cambie cualquier dimensión de su realidad o sea yo le estoy diciendo al estudiante usted puede cambiar la BISEA usted puede cambiar la estructura de su barrio usted puede cambiar la estructura de su escuela usted puede ayudar a cambiar la manera como se mueve el mundo finalmente en ese sentido el cambio es contagioso ese proceso cuando lo veremos esperemos que cuando nosotros nos estemos jubilando es un proceso lento como toda transformación pero bueno hay que ir apostándole al principio éramos dos ahora somos fuimos paulatinamente siendo tres luego cuatro luego cinco luego seis digamos que la chispita se ha ido se ha ido contagiando arrancamos con un trabajo de exploración muy sencillo de experimentación muy sencillo ahora Juan Pablo está haciendo su tesis en el tema ahora el estudiante se acaba de terminar una estrella está asumiendo los Harold Salinas acaba de terminar un trabajo también de investigación en el tema hay otros estudiantes en Pereira en otras universidades empezando exploraciones gente que se suma desde los cursos entonces por esa vía digamos que no va habilitando esta como una posibilidad válida de acceder al conocimiento o sea una posibilidad válida en términos de multimodalidad intermedialidad transmedialidad múltiples lecturas finalmente que es a lo que nosotros le estamos apostando mi pregunta es por ejemplo si otras ustedes ya tienen muy definidas las materias que van a ser partícipes del proyecto pero si digamos una persona que está cursando otra materia o incluso otra carrera quiere hacer parte del proyecto puede tener acceso como a esa participación si por supuesto claro si de ahí la idea por eso un poco lo que le respondía a Tatiana es el inicio pero aquí entre más gente entre mucho mejor porque la ventaja que tienen estos sistemas transmedia es que no se agotan entonces y ya lo acaba de decir Mauricio o sea estas obras son abiertas es una obra abierta en la medida en que el estudiante puede crear y recrear más cosas y es inagotable no es que llegó un límite y no lo mira ya entraste ya no podemos no se recibe no al contrario esto es estar aquí tenemos hay para para el que quiera entrar y seguramente alguien vendrá con una idea que nosotros no logramos todavía visualizar porque nosotros pues vemos nuestro panorama es muy corto por nuestra disciplina pero llegará alguien que dice vea a mí se me ocurre esto ah excelente no lo había visto yo porque no tengo ese panorama el ciclo per robot por ejemplo si o sea alguien le ocurrirá cualquier cosa y dirá mira esto genial para hacer inteligencia artificial y mira que ahí pasó con el fenómeno de Bolivariana el profesor dijo mira yo no imaginaba que eso podía entrar yo decía pero es que este man diseñaba diseñar materiales que tiene que ver no es que es bacanísimo porque ellos tienen que hacer recuperación de los materiales de ese momento y tal y entró perfecto entonces es supremamente abierto sino que pues como es el principio hay el tema tiene que ver con eso que planteaba Diego ahorita de los tres niveles de la convergencia o sea la convergencia no solamente es una convergencia de medios de una convergencia de tecnologías es una convergencia de usuarios entonces cuando uno abre un universo narrativo como bien lo dice Diego es como abrir el sombrero del mago ¿no? ¿cuántos conejos pueden salir del sombrero del mago los que los actos de magia que se ejecuten permitan entonces es parte del juego o sea es abrir mundos posibles para su exploración pero insisto sobre ese punto para una exploración no en condiciones solamente de consumidores de contenidos es importante conocer la odisea para trabajar en el proyecto pero es más importante ver betas y posibilidades creativas en la odisea para seguir expandiendo el universo narrativo de hecho sería un éxito por ejemplo si esto llega a agarrar a otra gente por allá que no son estudiantes sino que quisieron engancharse así como los usuarios se enganchan cualquier cosa y hacen remixes y dañan y arreglan y hacen lo que sea genial o sea si no tiene que ver también con lo educativo es importantísimo porque ¿qué significa eso? que el proyecto fue tan interesante que a otra gente le cautivó desde el entretenimiento es que también digamos que ahí está hay mucha gente que le preocupa mucho cuando decimos que es que el entretenimiento y es que estos son sistemas comerciales pero es que es eso o sea hay que aprender a la industria del entretenimiento a la industria como tal que le ha sacado plata a eso entonces ¿qué tal si adaptamos eso y agarramos y de ahí vamos con el cuento educativo? Diego para complementar lo que estás diciendo hay una cosa muy importante que justamente el marketing la televisión como bien lo vimos ahorita en las estadísticas se ha resuelto y la crisis educativa no es una crisis de contenidos no es una crisis de saberes no es una crisis de métodos no es una crisis es una crisis del deseo y del interés y de la intención o sea el problema el problema educativo no es un problema de recursos es un problema de interés de atención de deseo fundamentalmente entonces nosotros ahí tenemos la posibilidad de trabajar en fronteras en zonas de frontera entre la información la educación y el entretenimiento ¿cierto? aprovechando lo que ha funcionado en otros contextos para los propósitos que a nosotros nos interesan mejores o peores no sabemos pero bueno hay que seguir remando y seguir jugando sobre todo bueno quisiéramos darle las gracias al profesor Mauricio al profesor Diego a todos los asistentes creo que hoy con el café temático así como la metáfora que establecía el profesor Mauricio del sombrero del mago de hoy nos hemos encontrado con un sin número de posibilidades en el uso de la transmedia es decir creo que cuando uno mira básicamente ese puzzle que mostraba la articulación una primera articulación con la asignatura de comunicación uno lo que podía sentir y pensar mientras los escuchaba es que hay múltiples posibilidades es decir yo creo que en todo lo que tiene que ver ingeniería todo el grupo que trabaja en juegos del profesor Helmut todo el grupo de diseño todo el grupo de los núcleos básicos de formación institucional en este café temático hay muchísimas posibilidades felicitaciones especialmente porque es una idea que trasciende los muros de la institución y toma básicamente los estudiantes de básica y de media en toda la ciudad que de alguna manera impacta no solamente los procesos académicos sino que igualmente hoy tiene estudiantes de maestría pensando y creemos entonces y sentimos creo que es uno de los elementos más importantes que muy pronto tendremos muy buenas publicaciones en torno al tema de transmedia y especialmente tendremos la oportunidad de reprensionarlo al interior de la universidad yo creo que de alguna manera cuando establecimos el nombre de comunicación siglo XXI nos estábamos acercando a lo que iba a ser Mauricio Dimi publicidad política no pagada pueden entrar a buscar la revista coherencia hay un artículo que acaba de salir justamente sobre el tema un poco armando discusión y aclarando algunos conceptos que pueden consultar y que pueden descargar coherencia y sistema intertextual transmedia sistema qué intertextual transmedia sistemas intertextual transmedia no facilísimo de decir facilísimo de decir coherencia coherencia humanidad transmedia bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos una feliz tarde para todos se Gracias por ver el video.